Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y que viva Pilascacho Viva, viva, viva Que viva la Virgencita del Quince Que viva Eso ¿Dónde está la bombita Pazanera? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Arriba, arriba la mano, arriba la mano La gente Pazanera es de Tuntaki, ¿dónde? Eso vea Pilascacho, presa un de sí señor El rico y lo sabroso Y para León Bruno Cursiones La caba de la viajera Ay, con el grupo de la onda, sí señor Sí, sí, sí Y sigue la rumba con Pazor Con la onda, sí, sí señor Y sigue la rumba con Pazor Con la onda, sí, sí señor